Hola, bienvenido, bienvenido. Yo soy Giovanni. En este video quiero presentarte un servicio gratuito que te ofrece imágenes de rostro que puedes usar por tu publicación en artículos o diseños. La URL del servicio la vas a encontrar abajo del video. Esta es la ventana inicial del servicio. Es muy simple de usar. Simplemente aquí puedes elegir el tamaño de la imagen. Aquí vas a elegir si quieres una imagen de mujer o de hombre o los dos. Una vez que lo has elegido, haces clic sobre la foto que quieres descargar, por ejemplo esta, así. Y después haces clic en Select. Ok, ahora busca la posición en tu computador donde quieres guardarlo. En el final haces clic en Guardar. El servicio te va a enviar un file comprimido. Entonces, para descomprimirlo puedes usar un servicio gratuito llamado 7-Zip. Vamos a abrirlo. Una vez descargado. Ok, vamos a descomprimirlo. Ok. Vamos a abrir la imagen. Y aquí está la imagen que hemos elegido. Si quieres imagen más grande, como te he hecho primero, haces clic en este botoncito y lo vas a aumentar. Listo, la misma imagen, ahora está más grande. Bien, por este video es todo. Espero que te pueda servir. Si tienes problemas o dudas, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Pero te saludo. Que tengas un lindo día. Una buena noche. ¡Chao!